Quintana Roo, sólo para dibujarles un poquito de lo que somos, de ser una cárcel política, porque estaba en el último lugar de la geografía mexicana, mirando de norte a sur, se convirtió en el lugar al que todos los mexicanos o muchos de los mexicanos quieren ir a vivir y trabajar. Tiene un crecimiento económico cercano al 8 por ciento a nivel estado y hay lugares como Playa del Carmen, que es Riviera Maya o Cancún, que superan los dos dígitos a veces en crecimiento económico. La media, como les decía, oscila entre el 7 y el 8 por ciento, que es igual al crecimiento que trae China. Ese es el estado de Quintana Roo.